¡Rogelio! ¿Cómo va a él? ¡A él no! ¡A él no! ¡A él no! ¿Qué pasó con él? Es broma Con el amigo personal, ¿cómo está Rogelio? ¿Estaba todo bien? Bien, préstame ropa, po ¿Qué necesita? Quiero conversar con usted, contento me imagino de estar en una fiesta popular como esta Sí, pues muy contento, y de verte a ti también, pues está ahí en toda Camisín Sí, que estamos haciéndolas todas Sí, muy bien, sí ¿Qué pasó ahí en la puerta que te sacaron y te empujaron a la choque? No, si los guardias son mala persona aquí, siempre se acaban de lucir Y en su momento es para Amas, nomás Ah, pero es una denominación del pueblo, ¿qué más que Camisín, un representante del pueblo, sí o no? Exacto, estamos nominados a los premios, no nos dejan ni entrar Ah, sí, ¿qué tiene de nominación con mejor programa de parándola? Exacto Mira ¿Para seguir, está usted bien, chiquillo? Sí, yo creo que iría ahí ganar tú ¿Tú qué? Todos los copihües Por favor, un llamado a la gente para que... Un aplauso ahí, manitos abajo, cuando yo diga eso Por favor ¡Gane Camisín! Gracias, querida Te pasaste, ¿cómo ha estado el programa? ¿Bien? Bien, súper bien Que lo han tratado mala ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas que los programas parándola se han portado bien con usted? No, yo creo que la crítica es buena Siempre es un aporte para ir renovándose, para ir cambiando Los programas se hacen para las personas No lo hace solamente para ti Yo digo, no solamente porque uno también lo hace para uno para pasarlo bien Pero están destinados a la gente en la casa Entonces, si hay que ir cambiando, hay que ir renovando Lo encuentro excelente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!